¡Suscríbete al canal! ¡Vengan que la putería está buenísimo, cabrones! Este año, afuera, tan sincero, tan sincero Es con mucho honor lo que le está dando el mayate del año, ¿sabe por qué? Por esto Ya la vi y ya me dio miedo En este momento voy a decir que la ganó La Feria Tabasco y por supuesto, por lo mismo, invitamos y repetimos el invitazo Digo, invitamos a alguien sorpresa, se trata de... Oye, pero antes de eso, a todos los amigos que nos están viendo Manden su sugerencia de tema A este número de telefónico que aparece aquí en pantallita Un videíto, ¿no? Y que sea la tinta igual que con otro compañero Sea la tinta como ese papi pidiendo tu tema Si nos gusta, lo ponemos El invitado de la presa de esta semana La salida de la cruz Ay, no había venido con usted ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? La semana pasada, hace dos semanas Oye, si estaba hasta Tincho de la Cruz para venir Oye, le hubiéramos invitado Pero, de hecho, dije, habla de la cruz Pero me entendieron que yo no hablo de la cruz Que yo no le dije a Tincho de la Cruz, perdón Y luego hacemos otro con Tincho Pero ahorita está Edra Oye, ¿qué se hizo Tincho? ¿Pondésame? Tincho de la Cruz, ya lo extrañamos Escucho de la Feria Porque es que dile que te hagan Tincho Creo que ya no quiso hacer nada de Polaca ni nada Ya, ya, pues Anda disfrutando la vida yo Pero está bien que la disfrute Está bien que la disfrute Esta vida en pandemia Amigos, hoy vamos a hablar de la Feria La Feria Tabasco Tabasco 2000, quien sabe cuándo Porque no sabemos cuándo volverá Pero hay cosas de la Feria que Hay cosas de la Feria que Ahorita con la pandemia Vino un momento que nos ayudó a reflexionar de la Feria Estas pausas que nadie quería También nos llevó a reflexionar Exclusivamente nos llevó a unos sumacintas Y la querían Digo, para que está de la verdad A apreciar qué cosas Justamente eso Qué cosas Ya nos extrañamos de la Feria Y qué cosas sí Lo de extrañar de la Feria Qué te gusta de la Feria Qué quieres que vuelva Ya lo sabemos Está repetidísimo en todos los programas Sí Rapidito nada más Una cosa que extrañen de la Feria Y que quieres que vuelva Pero rápido Eso no nos vamos a perder tiempo Que regreses a la Chaca Que regreses a la Chaca Ajá Que extraña la Feria Tener chamba El trabajo Obviamente Es muy obvio para él La verdad Es su chamba Pues yo extrañaría justamente El desmadre del empeñado El desmadre que se hace torno en redes En torno a ese asunto Fuera de eso Hay otras cosas Hay otras cosas Pero vamos mejor a hablar de las cosas Que ahorita que las perdimos Nos damos cuenta que no las necesitábamos más Bueno Él sí las necesitábamos Por eso Hay cosas que aún Él que necesita la Feria Hay cosas que todo él no necesita Ni nosotros Como qué El tráfico por ejemplo El tráfico de malos Usumasita 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 no quiere la Feria No extrañamos la Feria Los amigos aquí de España Machoco Vive en las calles Aledaña Pasó Usumasita En cualquier banquita Que encuentre cómoda Ahí duerme Y pues a veces Llegar a estos lugares Este Incómodo Que es difícil ¿Qué otra cosa de la Feria? Que no entendemos la Que se vaya la luz Ahí en mi colonia Se iba la luz Por culpa de la Feria ¿Ah sí? Sí Aprendían todos los juegos Y fue Vaya tomando nota ahí El gobernador que sea El que sea ¿Qué otra cosa no está ahí De la Feria? Pues ya no Con eso El roller coaster Ese que se caía Luego ahí En los juegos mecánicos Como dos o tres Degras En los juegos mecánicos El calor Va a estar dando calor Yo no entiendo Por qué justamente Esta pausa Nos tiene que hacer pensar Si no sería mejor Mover la Feria Para No costumbre Porque capaz que vamos A Feria Acuática Pero más falladito No Y déjate La curulada Que sigue el Día del Niño No Que fuego gratis A partir de 10 a 12 A las 10 a 4 Hemorroide pa'l niño Porque ahí te da la almorrana Y le voy Con tanto calor del juego No oye También el Festival del Día de la Madre Que siempre lo hacen ahí También con el calorón En el Palenque A las 12 del día Estás bien petejo Bien petejo Marcantones Elige La mamá sudando Y se plan Ya no Ya basta de eso No Logramos Por ejemplo Quiero rezar algo Que le trae a la Feria Que bonito era la Feria Que hacía un paro Para regalar el Día de la Madre Eso no tiene que pensar Sabes qué Le voy a pagar El espectáculo Del Buki A la Feria A mi mamá Y ya con eso Ya está Ya mamá Esta feliz Día de la Madre O la llevo a la Feria O el que la lleva a la Feria Lleve a mi mamá a la Feria Tienes podrida el alma Y así te vas a morir Ahí está azúcar Ahí está En la nave Subó un 2 de 3 Y en el 3x15 Imagínate Pero también se extraña Las naves con clima Porque uno se metía Ahí al clima No tengo que defender La Feria Porque desde ahí De ahí Vi una fuente de ingreso Buena ahí Pero ya bajó Hacer cola para todos Tampoco se extraña La Feria O sea ya también Había mucha gente Imagínate ahorita Con el COVID Cómo van a hacer las colas Para entrar Por eso no se ha hecho La Feria Justamente Ustedes estarían a favor De que se hiciera La próxima imposición De banda Con cubrebocas En la embajadora O ven que no se haga La Feria Del próximo año A la neta O sea Yo sí quiero Yo digo que Esa es otra cosa Pudieron a ver Qué es lo que llena El riesgo Mucha gente La Feria Que es una conglomeración Pero por ejemplo La de embajadoras Lo hubieran hecho Exigente En su fosa Transmitido Por la cerrada Transmitido por El Feriaos TV Y obviamente Por otro También No íbamos a robar La señal de El Feriaos TV La fanpage Todavía la tenemos No Se llama la mini baby Mini baby Mini baby Por supuesto Que la mamante Porque pues Ya todo el mundo Sabe lo que yo tengo Puras cosas buenas Y en su momento Las voy a dar a reconocer Pero acabo el evento Seguimos El Feriaos Oye Tú no extrañas algo De la Feria O si la extrañas Que si ya digo Tu sueldo A que no extrañas A que no A que no extraño Los reclamos de la Gailer Y la Cassandra Luego se ponen a reclamarme Ya quieren Ya quieren Ya quieren Que se calmen Ya tienen su negocio De mole Que por si no No se si les dio La receta Aquí Un día vamos a hacer Un mole Hillary Contra moles De go Moles de go Restaurante Pero también Y la Cassandra Luego que Ya la hemos llevado Con la especialista Para lo de la voz Pero es que así Es la voz de ella Ya está así Ya está dañado Eso es lo que extrañamos La voz de Cassandra El quien va a ganar Todo eso Si lo extraño a la neta Si La llamada Algarabía ¿Sabes que no extraña La Feria? Que salga el gobernador En las fotos Siempre lo forzan A hacer Es hipócrita Se ve mal El gobernador Se ve incómodo Pobre señor La verdad Me da pena Si Me estoy abrazando Con gente sudada Y ahorita Hablando de eso Que no es feo de la Feria Igual los estanes Antes los estanes Eran culturales Bonitos Eran cosas artesanales Artesanías del municipio Regalaban pozole Y cada vez que le tocaba A un están O a un municipio Este De como se llama Ser el representante De la Feria Nombre Tecladista Chicoche Baile Gargaría Y ahorita ya no hay eso Y ahorita Es que todos los estanes Los estanes Manito Son fotografías De lo que ha hecho El alcalde Parece más hacer Campaña del alcalde Que otra cosa Mira imagínate Tú vienes de Centra Vienes de Macuspana Vienes de Macuspana Y lo primero que ves En tu están Es la cara Cunco rovirosa Y la foto De la calle Pavimentándola No La calle Cunco rovirosa Con una palabra ¿Estás idiota o qué te pasa? No hombre Páselos y tenés cosas culturales No poner ahí Al alcalde Las esposas Y los abuelos Y los abuelos que han hecho Que ridículas La verdad Ridículas 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 Bueno Aquí ya te has dicho Algo muy importante Que creo que todo el mundo Extraña Más allá de la feria Es decir No es que no queremos la feria Pero podríamos prescindir La feria Pero está La elección de Flor de Oro Y esta pausa También debe servir Para mejorar Este certamen Se ha hecho La polémica De que con una ley Ya no puede existir Concurso de belleza No sé qué Hasta donde entiendo yo Ya el gobierno No puede apoyar Ese tipo de O aumentar Ese tipo de concursos Pero la iniciativa privada Sí Podríamos decir Que la próxima Flor de Oro La patrocine Go Y sea la Flor Go De Oro O la Flor de Go La Flor de Oro Que es una flor Con cuatro brazos Chiste De maquinita Del telefón Ya calla Estamos bien También aquí vamos Y acabate con el programa Patrocinado por Chifa Por Varón Rojo Y el Varón Rojo Y Diversiones Moy Bueno Entonces este Se abre aquí el dilema Ya no va a haber Certamen Si va a haber No Yo creo que de entrada El concurso de embajadoras Tiene que definirse Este concurso Defínalo Así Así Tengámoslo huevos Decir ¿De qué se trata esto? Se trata de chamacas Que están bien guapas Y la vamos a Juzgar por su belleza física Si si es No pasa nada Díganlo Pero queremos Concurso de bikini Claro Porque ahí es lo que tenemos que ver Y si quieren Para que se empareje esto Y no se sienta sexista Pues hagan un Este Floro de oro Y también Y también hay unos huevos Acá Ramados Y que salgan Extrusivos Y todo Y se hace Su voz Y ya Nos quitamos Este asunto Imagínate Las forras De esa De ese Flor de oro También habría Chutales Y también habría Y habría muchachos De hecho No sé si se acuerdan Que antes Había un suplemento De lo que se llamaban Periódicos impresos Ah Sí Todavía estamos En los periódicos Bueno Todavía existen En los periódicos Para los diarios presentes Tu mejor opción Una vez No voy a decir el nombre Saludado a don Raúl Cortés Que le hicieron la propuesta A la embajadora Que querían sacar A la embajadora En traje de baño Un periódico Lo intentó hacer Y no No los dejaron Porque tenían que cuidar A la muchachita Pero sí existió Una vez Eso de que saliera Pero es que Es una menor edad También Es que Bueno Pero justamente Le esperamos Sube la edad Exacto Lo vamos a hacer De hecho A partir de los 18 Antes sí había 16 Antes sí Si lo vamos a hacer De belleza Que sea bien Muchachas Bien De 21 Legales Es más Para hacerlo bien Yo sí diría Embajadoras embarazadas ¿Por qué no? Que hayan tenido Eso Es el país de magra Esta es la otra Si no va a ser De belleza Va a tratar de identidad De la tradición tabasqueña De la mujer De Tabasco De nuestro orgullo Quitemos entonces El rey de la vida Si vamos a meter Mujeres de verdad Bueno No quiere decir Que las embajadas No sean de verdad Pero vamos a meterle Más diversidad Embajadoras embarazadas La embajadora mamá Embajadoras que sepan Hacer pozo Y que haya pruebas A ver Embajadoras que sean Una soltera Igual Mamá filtera también Mamá luchona Neni Es también calificar Calificar el gordito de brazo Que tan gordito tiene Oye El gordito de brazo De eso El gordito El gordito Para eso es El salud De la bolsa Pero como ahorita Si aquí tu gordito Se mueve mucho Con tu salud Los jueces Pero como ahora La onda Es que tú Hacías Y se juzga mal Y eso Ya el salud No sirve de nada Porque ya las muchachas No se le pueden estar aquí Cuando antes Ah mira Tomás don Tomás Más arriba Decía Buen gordito de brazo Va Me inició esto Cuando eran las ¿Cómo se llaman Las reinas del progreso? Este embajadoras Son mensajeras Las mensajeras Del progreso Que el concurso Sea como Llamar los pavos Como este Alinear un pollo Como atrapar a tu Como hacer tu Como agarrar una tunca Como igual Este de hacer las tortillas Ah Tortilla a mano Batir el pozole Batir el pozole Moler el pozole Cortar mango ¿Cómo cortar mango? Guaya Aguacate Atrapar iguana Son cosas del tabajero Con un curso De hablar rápido O sea Así ¡Ay! ¡Está rápido, está rápido, está rápido! ¡Cárdeno! Con una pistola Esta como la que ven De la velocidad No ¿Y sabes qué? Porque yo le agregaría Yo le agregaría Al güey que salía con don Francisco Con la trompeta En esta noche Hemos recibido La reconcialización Y camino a la armonía Que tanto necesita Tabasco Agregado para el discurso ¿Será que aquí se armaría un escándalo ¿Será que aquí se armaría un escándalo Como cuando mi universo Que salió El de España Se armaría un escándalo Que la ley serpiente Saliera Para que diga Yo quiero ser embajadora De Kunhuacán Y que le permitan Mi mamá ¿Qué haces ahí puto? ¿Será que se arma el escándalo? Se arma el escándalo Pero yo lo apoyo ¿Se apoyaría en eso? Igual Si van a ver mamás solteras Van a ver parzadas Si no nos vamos a besar Coño Pero cuidado Porque Chan sí la es Chan es una persona Un poliamoroso Se volvió sexismo En el mundo se llama Piplano ¿Verdad? Saludos Chan Chan Ahí que está Soteraciendo Caral Me gusta promover La feria de su trinchera Está haciendo reportaje Nota Roja Como dijiste Queremos feria Y todo eso Señor Señor ¿Qué le pasó? Me dieron Me asaltaron ¿Por qué le votaría feria? ¿A qué embajadora Apoyaría? Bueno En los textos concursos A veces lo han hecho A veces se lo saltan El asunto de las preguntas A las embajadoras Yo creo que sí ¿Qué preguntas le dieron A las embajadoras Tendrían que meterle O sea Ese rollo De las preguntas Tendría que ser Más largo Y más preguntas Y así como Una ronda de preguntas En chinga Que estén Quizás no las 17 Pero sí Las 5 finalices Y su respuesta Y el juez calificando En chinga Yo antes de que preguntes Yo le di la prueba La prueba del gancito Que el conductor le diga Ok Yo voy a decir Cada palabra Y tú tienes que responder Gancito Carrico Carrico Tostonuco Tienes que ser Tostonuco ¿Cómo te llamas? Tostonuco O tiene que ser ¿Cuánto año tienes? Tostonuco Ya terminado la pregunta No perdiste ¿A qué municipio Tostonuco? Sí, claro Claro Que le dejen la producción El palo en cebado El palo en cebado Que se va a la chapada Con palda y todo Para que a ver Que se ponga difícil Esa madre Si vale la pena Todo el dinero Que gastan Porque le meten De su bolsa A ellas Luego los ayuntamientos La dejan Y como que faltan Comités municipales Que se encarguen De verle la imagen A la embargadora Eso es parte De nuestra propuesta Como en feriado La feria en feriado La feria en feriado Ya detectamos cosas Cómo mejorar Esa feria Y con esa dinámica De inundation Y de Spiderman Vamos a hacer Una cosa Todo el empresario Que quiera financiar Aquí tenemos Una propuesta Inteligente Que le puede aportar Muchisimo El 26 de junio J es Hay aparece Como que le den un planta Con chicharrón Y ya está Para tus ideas Un mole Un mole Un chicharrón Y un cafetito Ya está en el otro lado Lo tiene comprado Pues bueno Amigos Hasta aquí llega Esta edición De GoCast Es de la Cruz Muchas gracias Un mensaje Que le quiero mandar Nos vemos La próxima semana Nos vemos Nos vemos Estuvo muy rico Ahorita vamos a darle Duro al mole Gracias Inundation Gracias Spiderman Saludos a todos Si quieren Sugerir un tema Un invitado Pero un cal Como me cosa buena Coño Manten este Video Aquí al teléfono Que aparece en pantalla O ahí en los comentarios Dejen que puede hacer esto Para mejorar La verdad que Necesito usted Ah no es cierto Desde aquí Lo escuchamos Quizás Hasta luego Traigan al chabolín Para que no cobre La entrevista Ah chabolín Pero aquí nos damos Tortuga Diablo Va a querer Tortuga Que desayunar Ah que único Antes para desayunar No tiene Goao Oye Hay huevos Si de tortuga No Un huevo de guardiado Pero de tortuga Bueno Saludos al chabolín Amigos No se les olvide Huevos delante Un montón de desayunos Buenísimo Huevos Aquellas Allá nos vemos Pewes Shui Chau No No Gracias por ver el video.